Largaron el premio Art Attack Sale a hacer la delantera el número 3 Harland Champ Va estirando pequeña ventaja sobre el 4 Solo discusión, abierto va resueltamente en busca de la vanguardia El número 8, Spy Recorre los primeros metros de carrera Comanda las acciones el 3 Harland Champ Con Pablo Gustavo Falero Va estirando un cuerpo de ventaja sobre el 4 Solo discusión Con el aprendiz Emiliano Ziniano Un cuerpo lo viene haciendo el número 1 Con Walter Maturán Abierto viene avanzando el 8 Con Jorge Rodríguez Gana terreno el favorito número 7 Roman Torren con Juan Carlos Noriega Pasan por la señal de los 1300 metros invariantes Con el del rubio B El número 3, Harland Champ En la vanguardia va estirando cuerpo y medio de ventaja Solo el 4, solo discusión Abierto viene avanzando el 8 Spy La cuarta posición para el número 7 Roman Torren Al pescueso por dentro viene avanzando el número 1 Ticket to Ride Más abierto viene accionando el número 2 Origins Por dentro corre el número 5 Lingonier Cierra la marcha del 6 Radiance Casaway Pasan por la señal de los 700 En la parte final del godo Van a hacer el ingreso a la recta final Lo están haciendo en estos instantes Con el número 3 Harland Champ Como puntero intenta la disparada Estira dos cuerpos de ventaja Sobre el número 4 Solo discusión Abierto va resueltamente en busca del ángulo El número 7 Roman Torren Por dentro se viene desempeñando el 8 Spy Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera Siempre el test Harland Champ Como puntero Accionando con dos cuerpos de ventaja Sobre el número 7 Roman Torren Que va resueltamente en busca del puntero A varios cuerpos se viene desempeñando el 2 Origins Último 100 metros de carrera Vuelve por dentro el número 3 Y mantiene ventaja Pocos metros Se va a imponer el 3 Harland Champ De punta a punta Con apreciable ventaja Sobre el 7 Roman Torren Y cruzó el disco ¡Suscríbete al canal!